Yo era manager de un grupo de rock Sin dinero y siempre borracho Pedía una copa para los dos Nos la bajábamos al baño Nunca la amé Y no supe soportar ni un reproche Nos encontrábamos como sin querer En los garitos por la noche Y era tan tonta Y yo tan listo Que hacerse rico No era más que una cuestión de tiempo Me recitaba cosas de Becker Se ponía blanda después de un gran volcón Y es el recuerdo que ahora me estremece Justifique esta canción ¡Qué rock, rock, rock! Me preguntaba con las pupilas más oyeabiertas Mientras clavaba en mi oído su lengua Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo, me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo Y me puse a llorar Yo era manager de un grupo de rock Raba hielo en la fiesta Dicen que fue un camión Camino de la gasolinera Tres meses de coma profundo Año y medio de rehabilitación Yo era un manager de un grupo de rock Pero mi vieja pagó el disgusto ¡Qué es rock and roll! Me preguntaba con las pupilas más oyeabiertas Mientras clavaba en mi oído su lengua Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo, me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo Y me puse a llorar ¡Qué es rock and roll! Me preguntaba con las pupilas más oyeabiertas Mientras clavaba en mi oído su lengua Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo, me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo Y me pongo Y me pongo Y me puse a llorar Y anoche pasé por el mismo lugar Casi me pongo No le me puse a llorar